Y aquí las glosas de hoy. Ayer fue el último día para que los candidatos presentaran sus donantes ante el Tribunal Electoral. Y como todos son panameños, seis esperaron ayer para hacerlo. ¿Curiosidad es así? Rux y Blandón comparten varios donantes que además tienen los mismos representantes. El viejo truco, ¿no? Y el mayor donante de Ana Matilde fue su esposo. En los donantes de Ameglio resaltan puros Ameglio. Me recordó la planilla ya olvidada de la Asamblea. El mayor donante de Saúl, ¿quién fue? Cusa. Y Nito recaudó 5.6 millones más que Rux. Un margen demasiado estrecho en votos para tan abismal diferencia en donantes, ¿no? Y sobre las donaciones, de los 861 electos faltaron 267 por presentar su informe. Y la obligación también era para los que perdieron, así que un pocotón de gente más no lo presentó. Lo que me dio risa fue oír al funcionario del tribunal decir que fueran allá por favor a pagar la multa con chequeo de efectivo. Aló, si no fueron a entregar su informe, ¿van a ir a pagar la multa? Al menos llámelo, ¿no? Mándenle un chat. De paso sería bueno que nos digan cuántos no han pagado de las elecciones pasadas. De esos todavía hay varios. Y en otras noticias, Patrimonio Histórico del INAC paró el restaurante que el alcalde de Taboga, Mr. Boná, autorizó a hacer. Echando abajo el conjunto monumental Taboga. Y a tiempo lo paró porque no llegaron a tumbar el muro. La presión ciudadana sí funciona. Y hoy abre sus puertas el Museo de la Libertad y los Derechos Humanos, que contará la historia de los derechos que marcaron la historia de la humanidad y que ojalá defendamos y apliquemos, porque al final nuestra memoria es nuestra identidad. Solo me quedo con el sinsabor de que en el 2017 el gobierno los eximió de someterse a la ley de contrataciones públicas. Claro que así todo se hacía más rápido, pero la ley es la ley. Aunque los directivos parecían ser respetables, uno no puede medir a la gente por sus intenciones. Por eso hay leyes. Si no sirve, que se arregle para todos, pero su aplicación no puede ser discrecional. Dicho eso, ojalá este museo, a diferencia de los demás, esté siempre repleto. Y por último, gracias a las personas que trabajaron para volverlo en realidad. Por cierto, ¿el Reina Torres para cuándo? ¿Y el del caño? ¿Y el de la biodiversidad que todavía no está listo? Y mañana se cumplen ya cuatro meses de la celebración de la JMJ y todavía no sabemos cuánto nos costó el evento. Ministro Jorge González, ¿cómo para cuándo nos hace la caridad? Por cierto, apure con la decisión del nombramiento, magistrado Arrocha, que don Jorjito ya está yendo a las directivas del canal. Y hablando del canal, la vice renunció a la designación para la directiva, alegando falta de consenso. Demoró bastante, pero lo hizo y no se esperaba menos de ella. Felicidades vice, hubiera entrado con muy mal pie. Y bueno, se tendrá que hacer otra designación, así que vuelve el matraqueo. Y hablando de matraqueo, hay convocatoria del directorio panameñista otra vez para mañana miércoles. Pero se hizo por chat y al parecer otra vez no se hará, porque los diputados están esperando a que llegue Poppy de Marruecos, llega el sábado. Por un lado, los varelistas no quieren que sea Blandón, que es el primer vice, el que dirija el directorio. Y por el otro lado, los anti-Varela quieren a Poppy ahí presente para reclamar que, según ellos, su hermano Juan Carlos tuvo que ver con la publicación de las planillas una semana antes de las elecciones, lo que hizo que ellos se quedaran. Algunos hasta están pidiendo que Varela vaya. Cada quien está por lo suyo, ¿no? Y Martinelli pidió a sus abogados demandar por 10 millones al fiscal por decir que el autor del delito estaba dentro del salón, que lo demandaran a él y a todos. En base a que él pondrá esas cifras, 10 millones por amor a Dios. Por cierto, ya acabó el episodio del perito. Hoy siguen con otro testigo. Es curioso, ¿no? Estos abogados parece que fueran una audiencia totalmente distinta a la que van los fiscales. Y en un mundo paralelo, hoy tienen conferencia para anunciar lo que harán para liberarlo. ¿Van a llevar al Chapo o qué? Y se detuvo misa por su aniversario ayer. ¿Será que la procuradora no se enteró a tiempo? Y sobre el accidente en el corredor. ¿Un accidente? Sí. Pero más allá, ¿por qué subían una bahía a las 3 de la tarde? ¿Quién regula eso? Si lo regula alguna entidad, ¿dónde está esa entidad? Y si no lo regula nadie, ¿qué estamos esperando para regularlo? Eso hubiera podido ser una gran tragedia. Fuera del descomunal tranque que afectó a miles de panameños, por supuesto. Por una irresponsabilidad. De alguien, pero una irresponsabilidad. Es increíble cómo somos un país siempre de reacción, nunca de prevención. Y ayer en la DGI amanecieron sin elevadores ni aire. La administración del edificio lo cortó, según informaron internamente, por falta de pago de alquiler. Hoy es día de atención al contribuyente y hay amenaza de que no habrá electricidad ni agua. Tercer mundo o peor. Y los saluditos positivos de hoy le van a pasaportes, que está renovando los pasaportes. Y ahora van a salir las provincias, ya no más las obras del CD. Inconclusas e investigadas, por cierto. Lástima, eso sí que ya no habrá pasaportes con páginas extras. Y saluditos, otro tipo de saluditos. Para Ayú, que hasta el 25 anda por Austria. ¿Qué tal la belleza? Y la mora judicial, bien, gracias. Y usted, estas fueron las glosas de hoy. Si quieren volver a sintonizarlo, van a estar en las redes de ecotv, telemetro.com, rpcradio o arrobaflormisrach en mi cuenta de Twitter. También están en el BOD de Cableonda o en Medcom Go. Nos vemos mañana.